Con la muerte de Ricarte Soto, se volvió a hablar de la que fue la última bandera de lucha del periodista, la marcha de los enfermos. El 20 de junio, el ministro de salud, Jaime Mañalich, explicó que la iniciativa sería respondida con la creación de este fondo, el que básicamente buscará apoyar a quienes deben incurrir en grandes gastos económicos para tratar enfermedades crónicas, catastróficas o poco comunes. ¿Cómo hacer que la gente que tiene poco acceso a medicamentos pueda encontrarlo en forma gratuita en sus consultorios cuando no están incluidos en el auge? ¿Y cómo podemos generar coberturas que tengan incluidos paquetes de medicamentos de alto costo cada vez más en la doctrina de la ley auge? Este viernes el propio ministro aseguró que el fondo llevará el nombre de Ricarte Soto y que ya está incluido a través de GLOSAS en el presupuesto de salud del próximo año. Este fondo funcionará a través de copagos pequeños o incluso la gratuidad completa en el costo del remedio en determinados casos. La idea es ayudar sobre todo a quienes padezcan enfermedades que al no estar incluidas en planes de salud, obligan a las familias a incurrir en grandes esfuerzos para costear los medicamentos. Por ejemplo, el cáncer al pulmón o algunas enfermedades inmunológicas. Se dice que hay medicamentos y los pacientes no tienen medicamentos y ni siquiera tienen medicamentos y atención a los pacientes del auge. ¿Para qué decir los que no son auge que sufren un verdadero talvario? Se estima que en Chile 300.000 personas sufren alguna enfermedad permanente de alto costo y que más de 800.000 al año sufren enfermedades catastróficas de poca frecuencia, pero cuyo tratamiento requiere elevadas sumas de dinero. Se estima aproximadamente que las familias más vulnerables en Chile, entre el primer y segundo quintil, o sea, estamos hablando de grupos muy amplios, se gastan el 40% de su ingreso solo en pagar remedio, particularmente en la tercera edad. Además de la inclusión del Fondo de Medicamentos al Presupuesto de Salud del 2014, el Ministerio enviará un proyecto de ley para garantizar la ayuda del Estado a miles de enfermos. Francisco León, CNN Chile.